La Conferencia es la propuesta de un proyecto de trato comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y el tema es que este tratado no es simple un tratado de libre comercio, un tratado habitual de comercio, pero más un tratado que va a sacar los principios fundamentales de la democracia. Es una asociación intermondialista que básicamente pide una taxación de los movimientos financieros, pero que finalmente queremos una Unión Europea social. Y voy ahora a decir mucho mal de la Unión Europea. Lo sé que es una cosa que en España es muy rara, que no se dice mal de la Unión Europea, pero esta noche sí. Este tratado de comercio es una amenaza muy importante para la democracia, porque hay en este tratado dos mecanismos que van a dar a las empresas el poder de aceptar o de no aceptar las reglas internas. Las reglas internas de los estados federales, como España, pero también de las reglas internas locales, de las autonomías, por ejemplo. Y todo lo que las autonomías, por ejemplo, o los estados van a decidir, que van a cortar las ganancias de las empresas internacionales, se pueden obtener una indemnización en frente de un arbitraje internacional, que no es un juego, pero un arbitraje privado, que va a decir indemnización, que van a conseguir las decisiones internas de los estados, cualquiera sea, de los estados o de las autoridades locales, cualquiera sea. Hay dos proyectos, que son el proyecto de tratado entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y el proyecto de tratado entre la Unión Europea y Canadá. Y los dos tienen los mecanismos que permiten a las empresas decir lo que aceptan o no. La Cataluña independencia, de independencia, debe de aplicar este tratado. Y cuando va a decir cualquier decisión, cualquier decisión va a ser compatible con el tratado. En todos los, cualquier sea la decisión, así la independencia no cambiará nadie, nada.